Último tramo. Con la última luz y las últimas tarjetas de memoria, baterías... Lo que dure, hemos durado. Destino, objetivo, llegar al Coyote con algo de luz. Complicado, la verdad, porque ya se empieza a no ver nada. Os recuerdo que queda muy poca luz y estamos entrando en la Sierra de San Pedro Mártir, a la que debería tener más respeto después de todo lo que sucedió aquí en 2017. Pero parece que he olvidado todo aquello, y en lugar de acampar, me he empeñado en llegar hoy al Rancho El Coyote, a pesar de la hora, de lo complicado de esta sierra y de que ha llovido todo el día. ¿Qué puede salir mal? Pues la verdad es que muchas cosas. ¡Oh, shit! Voy a ir un poco más despacio ya, porque ya he empezado a ver menos. Se me ha hecho tardísimo hoy, primero porque soy muy lento por la mañana. Segundo, porque todo es nuevo y tardo más en empaquetar, estoy intentando entender el equipaje nuevo. Luego, por supuesto, porque me voy grabando y eso lo ralentiza todo muchísimo. Y luego, además, como se ha puesto a llover, me he puesto el traje de agua, me he comprado agua, he puesto gasolina. También os digo una cosa, que a mí me encanta conducir de noche, por pista. Es verdad que no se debe. Estas horas siempre pasan cosas. ¡No! No sé si es psicológico, que también puede serlo. Pero yo noto que la moto va mucho mejor que antes. También es verdad que llevo los neumáticos nuevos, pero no, no. Es algo más que eso. Creo que es por aquí, sí. Se está complicando. ¿Os imagináis que ahora se pone bien en Genales, o qué? A última hora y de noche. Sería muy gracioso, ¿no? Eso ha sido el caballete central, creo. Este camino, la otra vez, estaba hecho un desastre y no pude venir por aquí. Lo que no sé si ahora también lo va a estar. Pues igual, sí, ¿eh? Está la temperatura espectacularmente perfecta. Me ha sido encantado, ¿no? Es que la moto va increíble. ¡Ahí va! Me ha ido de las dos. Vamos ya. Game over a la derecha. La verdad es que no es un game over, es un insert coin, creo. A ver, mejor no voy a mirar, porque ya sabéis eso. De donde pones la mirada, ahí va la moto. Ahí, ahí. Ahí que se va. Le cuesta entrar a la cabrón a veces. Pero vamos, esto ha mejorado. Va a parecer que lo hago a propósito, pero de verdad. Vamos a llegar con la última... O sea, vamos a llegar de noche, vaya. Y esto, obviamente, como era de prever, se complicaba un poco más al final. Uy, bo. Vamos ya. Vamos ya. ¡Yiji! ¡Vamos! Porque íbamos a tener un día tranquilo, pudiendo tenerlo con chica. Bueno, 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 bueno. Se va por todos lados. Esto es un arao. Qué divertido, ¿no? La última hora del día. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? También os lo digo. ¡Joder! ¿Quién se lo quería perder? Y a estas horas del día, lo que suele pasar es que las cámaras se van quedando sin memoria en las tarjetas. O sin batería. Vale, no me quedan baterías ya, esta, sin ninguna. A la vez que el camino se complica y la adrenalina y el estado de enajenación se disparan. Disculpen la calidad del sonido, pero disfruten de la crudez del momento. He salido por control del camino. Pero es otro camino, claro. No puedo parar. Yo voy a parar ahí, no salgo, ¿eh? ¡Qué locura, ¿no? ¡Helas todavía, eh! ¡Es ni algo! ¡Opa! Yo voy a quedar ahí, si lo sabimos, ¿eh? ¡Acelo noche! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nooo! Con lo bien que he llevado. Sí, sos. Vas a llamar tú a quien yo te diga. Oye, pues creo que con las maletas... No, la voy a levantar peor, creo. Tiene peor agarre esta. Tengo que ensayar. Para atrás peor. No la quería descargar, pero me parece a mí que no queda otra. Pues qué bien, hemos empezado la etapa, ¿no? Os juro que yo no lo hago a propósito. A mí estas cosas me pasan, de verdad. No está preparado, como podéis entender. No creo que se haya visto, porque es de noche, pero... Yo he tirado ahora mismo de las piernas exactamente igual que si la hubiera levantado de espaldas, igual. O sea que... No sois tan flipados con lo de levantarla de espaldas, que está muy bien, pero no es esencial. Qué pereza poner ahora todo. A ver, que no se me tiene nada, ¿no? Pues hace un rato venía pensando, digo, joder, no he bebido agua desde que he echado gasolina. Anda, mira. Qué gracioso. Mira, qué gracioso. Se ha roto la botella. Total, qué he dicho. Voy a tirarla monto al suelo. Así tengo que bajar todo el petate y el agua, y así debo. Y básicamente por eso ha sido lo de caerse. Yo no soy de caerme. Ya estaba pensando... He oído un ruido ahí, y de repente miro y digo, yo he visto unos cuernos. De animal. Es un árbol, pero yo en primera instancia he visto unos cuernos de animal grande. Inmenso. Pues a todo esto son las 6 de la tarde. Una hora buenísima para hacer off-road. Y le queda un cachito. Bueno, creo que bien, ¿no? Ah, ya sé lo que iba a decir. Que pensaba que iba a salir eso hoy. Es muy importante la confianza. Entonces yo voy muy flipado hoy. O sea, de repente pendientes para arriba, trialeras... En general, pues soy un flipado. Pero hoy voy muy flipado pues porque la moto va... Lo de las cámaras estas están ya vamos a por uvas. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? Como diría cualquier ingeniero de prestigio, reinicia. ¿Funciona? Qué bien. Eh, estoy aquí también. Vámonos. Vamos a recoger todo. No veo nada, pero... Bueno, pues le queda batería a esta y un poco a la del carro. Bueno, ya no. Buenas olor, ¿eh? No, ya. Vámonos arriba, se estábamos a la aguda, era antes de ir. ¡Uff! Queda un poquito ¿eh? ¡Vamos chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Estoy bien ¿eh? Estoy bien. Te lo meto de ahí. Es que era muy jodida esta ¿eh? Estoy bien pero me he clavado una piedra en el muslo izquierdo al caer. Esta estaba jodidísima. Bueno, esto ya no es ninguna broma ¿vale? Porque... Bueno, mira, lo de siempre. No veis la pendiente pero eso está pendiente hacia... hacia allá. O sea, de ahí para allá es pendiente. Es decir, así no se puede levantar. Hay que descargar la antena. ¡Ahí! ¡La moto ahí salta! Y nada más que a ver se ha encontrado con esto. Y ahí ya... Ha vuelto a saltar aquí. ¡Zasca! Y he llegado para acá. Y he caído. La verdad es que he llegado hasta muy lejos ¿eh? La noche ya no queda nada. Bueno, pues ahora a ver qué hago. A vaciarla entera. Todo va a salir bien. Un poco tarde. Pero bien. Es que está muy caída. No sé si la voy a poder levantar. Igual sí ¿eh? Igual la puedo levantar ya. Pero bien. No, ni de coña. Tiene muy mala leche esto ¿eh? Pero no la puedo mover ¿eh? No, ni de coña. No, ni de coña. No, ni de coña. O sea, está caída muy parecida a la otra vez que se cayó aquí en 2017. Pero es súper parecida, pasa que no lo podéis ver, porque es de noche. Porque es de noche. ¡Qué dolor, qué dolor! Hostia, ¿qué es esto? Es muy jodida, ¿eh? Igual más que nunca, ¿eh? Nada es imposible, creo. Si consigo que esta rueda se suba ahí, puedo que lo consiga. ¡Qué puta! Está dificilísimo, ¿eh? Venga, venga, venga. Ya está casi, ¿eh? ¡Vamos! Un poquito más. ¡Vamos! ¡Qué bien a empezar la etapa! ¡Qué bien a empezar la etapa! Bueno, vamos a ver, te lo voy a explicar. Yo te voy a levantar ahora. Ya no te vas a resistir más. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ahora sí! 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 ¡Siii! ¡Toma! ¡Toma! Es que no era broma hoy, ¿eh? Vámonos, ¿no? Bueno, hasta ahora ha sido todo jiji, jaja y lo que quieras, pero ya poca broma. O sea, queda un buen trozo. Ya no quedan recursos, o sea... Si me caigo otra vez... ¿Cómo? Una broma, ¿no? No me jodas. Esto es una broma de mal gusto, ¿qué? Hay una rampa ahí que te cagas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. A ver, estoy en mitad de una pendiente que se ha quedado aquí enganchada, entonces lo suyo sería salir para atrás, pero es que me queda muy poco. Y no me apetece nada volver para atrás y meter esto aquí toda leche. Sí. ¿Sabes qué hace? No me jodas. No me jodas. No me jodas... A tomar, por culo... Ay, creo que voy a dormir aquí, ¿no? Qué empanadísimo, si es así, como se iba a sujetar con la pataca. No, 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 no. No, 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 no. Y voy a cenar almendras, muy ricas. Tengo un buen golpe en el muslo izquierdo. Ahora coyotes aquí, como se llama el coyote el rancho, igual tiene que ver, ¿no? Bueno, más que no se llama el tigre. Pobrecita tienda, está en la ropa. Ahí sigue, ¿no? Bueno, este es el carrero Memo. ¿Cómo se explicó esto? O sea, cuando he bajado la moto, he dicho, no... No... Es triste esto que os tengo que contar. Estoy un poco... Estoy un poco flipado en este momento. A ver cómo os lo explico. Cuando he bajado la moto ya al último tramo, se me iba, en primera. Es que no tiene embrague. Se ha quedado sin embrague. Entonces, la iba a dar la vuelta ahora para traerla aquí. Y ponerla aquí. Y no tiene embrague. No tiene embrague. O sea, que no tiene embrague. Un recono. Y no tiene embrague.